Señores, hay más cosas que contarles. Es primera vez en mi vida que conozco a una persona que se ha ganado un récord Guinness. Y más por una colección. Amanda, ¿por qué te lo ganaste? Me mató a la parte de la que decía. Por recoger basura, dice. Sí, si ustedes ven ahora, son papeles de pastillas. Las pastillas están comidas, o sea que esto es basura. Y yo utilizaba estos papeles para identificar en el libro de la Universidad de Madrid que estudiaba por dónde iba leyendo. Y ahí se fueron un miembros, se fueron un miembros hasta que al final tenía tantas que mandé la solicitud y bueno, me gané todo eso. En total tienes 2.048 etiquetas de pastillas, de dulces. Decías que para ganar el récord te piste que mandas fotos por fotos de cada uno. Sí, fue una tarea lo que saca la foto de cada partidito, ¿no? Fue tan sencillo, pero al final logramos y ya aquí estamos.